¿Qué tal chicos? Bueno, en este video vamos a hacer un repaso rápido acerca de la creación de consultas, de consultas select, de queries, SQL, cuando éstas involucran más de una tabla. Ya hemos comentado que para poder relacionar en una consulta varias tablas tenemos que usar o emplear el comando innerJoin. Para este ejemplo, bueno, tengo una base de datos que, bueno, también le he llamado ejemplo, tiene un par de tablas, de hecho, para que se aprecie, he construido su diagrama, solamente tenemos estas seis tablas y, bueno, vamos a considerar o vamos a ver algunos ejemplos. Primero, bien, pensemos que nos solicitan que mostremos en una consulta los nombres del banco junto con el nombre de la sucursal y algunos otros datos de la sucursal. Lo que aquí tenemos que observar es, podemos ver que hay una relación directa entre estas dos tablas. Entonces, básicamente, yo puedo unirlas en una sola consulta a partir de estas, de sus llaves primarias, perdón, de las llaves primarias y foráneas de estas dos tablas. Como podemos ver, el identificador del banco aparece en la tabla sucursal como una llave foránea. Entonces, la vamos a utilizar. Le voy a poner, por momento, le voy a poner asterisco, sin embargo, no le voy a dejar ese asterisco. Le voy a decir que voy a unir la tabla banco, la voy a unir con la tabla sucursal. Recuerden, siempre hay que empatar estas llaves primarias con la subrespectiva llave foránea en la otra tabla. La llave foránea aquí es ID del banco. Si yo lo dejo así, en este momento he unido ya estas dos tablas y voy a tener a mi disposición los campos de la tabla banco y los campos de la tabla sucursal. Si yo la ejecuto en este momento, pues, estos primeros tres campos, ID, nombre y país de origen, son de la tabla banco. Y los campos siguientes, número, dirección, gerente e identificador del banco, son de la tabla sucursal. Entonces, yo aquí puedo seleccionar cuáles son los campos que requiero para la consulta. En este caso le voy a poner que de la tabla banco ocupo su identificador, ocupo su nombre y ocupo el país de origen, por ejemplo. Y de la tabla sucursal, solamente me interesa para esta consulta de ejemplo, el número de la sucursal y la dirección de la sucursal. Para que esté más claro, voy a utilizar o voy a renombrar algunas columnas colocándole un alias. Un alias no altera el diseño de la tabla en la base de datos, simple y sencillamente. Para la consulta, pues, hace que se me muestre con otra cabecera, otro encabezado. Para la columna nombre, pues, yo quiero que me aparezca en mi resultado con la cabecera banco. Para la columna, por ejemplo, número, a mí me interesa que me aparezca con la cabecera subcursal. Luego, bien, vamos a ejecutar esto. Y aquí lo tenemos. Como podemos apreciar, pues, tenemos aquí del banco Banamex, tenemos dos sucursales, la sucursal 100 y la sucursal 150. En el caso del banco Bilbao Vizcaya con clave 4, solamente tenemos una sucursal que, curiosamente, también tiene la clave 100. Pero, ojo, es la sucursal 100 del banco 4. No confundir con la sucursal 100 del banco 3. De hecho, como he modelado esta tabla, lo he modelado, perdón, asumiendo que la tabla sucursal es una entidad débil. Si no hay bancos, pues, no me convendría, no habría, perdón, si no existiera un banco, pues, no existiera una sucursal. Entonces, la tabla sucursal depende del banco. El identificador, aunque al parecer aquí no lo está indicando o mostrando, el identificador principal de la tabla sucursal va a ser el número, el número de la sucursal junto con el identificador del banco. Pues bien, hasta aquí hemos hecho un pequeño ejemplo, unido estas dos tablas, banco con sucursal. Imaginen que me pidieran o que yo necesitara aquí ver los nombres de los empleados de las sucursales. Como pueden apreciar, la sucursal 100 de Banamex aparece solamente una vez. Pero si esta sucursal 100 en la base de datos tiene 2 o 3 empleados, pues, va a aparecer en la consulta, va a aparecer esta fila 3 veces o 4, dependiendo del número de empleados que tenga esta sucursal. Igual va a suceder con las siguientes, la sucursal 150, la sucursal 100 de Viva Oviscaya. Va a depender del número de empleados. Ahora, ¿cómo le hago? Bien, si quiero unir una tercera tabla, lo puedo hacer colocando otro inner John y ahora voy a poner la tabla de empleado. Y tengo que ver cuál es la llave que une empleado con banco o empleado con sucursal. Visualmente aquí podemos ver, me lo está iluminando, de hecho en celeste que he empleado, la llave foránea es una llave foránea compuesta. Está compuesta por número de sucursal e identificador del banco. ¿Por qué? Bueno, como se los comenté, pues porque la modelé como una entidad débil y una entidad débil, su llave primaria está compuesta combinando su llave propia más la llave de la entidad fuerte, que en este caso es banco. Entonces, sucursal tiene una llave primaria compuesta, por lo tanto empleado tiene que tener una llave foránea compuesta. ¿Cómo le hago aquí? Bueno, voy a unir la tabla sucursal con empleado. Es la que tiene conexión directa. Y le tengo que decir de sucursal, por ejemplo, el id del banco debe ser igual a empleado.id del banco. Pero, como tiene una llave compuesta, entonces tengo que empatar los dos pedazos de estas llaves. Un pedazo es el identificador del banco. El otro es el número de la sucursal. Sucursal número igual empleado punto empleado número de la sucursal. Repito, esto se debe a que la tabla sucursal tiene una llave primaria compuesta. Aquí está. La estoy igualando id del banco con id del banco. Y el número de la sucursal con el campo numsuc de la tabla empleado. Entonces, en este momento también puedo disponer ya de las columnas de la tabla empleado, pues ya la he unido. Entonces, yo aquí le puedo decir espacio de la tabla empleado. Yo quiero, por ejemplo, su número. Le voy a poner una cabecera distinta para no se preste confusión. Le voy a... Quiero que aparezca como número de empleado. Otra columna más de empleado que quiero que se muestre es el nombre. Y también quiero empleado con los apellidos. La voy a ejecutar. Y listo. Me aparece... Baramex, sucursal 100. Bueno, la sucursal 100 solamente tiene un solo empleado. Pedro Martínez. La sucursal 150 solamente tiene un empleado. En este momento, en la base de datos, lo que es María López. Entonces, tal vez se pregunten, hace un momento aparecía una otra sucursal, que era la sucursal con clave 4 y de nombre Bilbao Vizcaya. Tal vez se pregunten por qué no está apareciendo. Bien, déjenme comentarles. Cuando utilizamos el inner join, que es el tipo de unión más común, El inner join trae todas las combinaciones que tengan relación en ambas tablas. Es decir, para que aparezcan resultados al utilizar inner join, debe de haber al menos una fila en la primera tabla que le corresponda al menos una fila en la segunda tabla. Si determinada fila no cuenta con una fila correspondiente en la segunda tabla, esta no va a aparecer en el resultado. Es como si, por ejemplo, pensáramos en la intersección. Si yo tengo dos conjuntos, el inner join es lo que está en la intersección. Bien, ¿cómo puedo hacer que esto aparezca? Bien, para eso tenemos la unión izquierda o la unión derecha. ¿Qué significa esto? La unión izquierda le va a dar preferencia al conjunto, en este caso a la tabla de la izquierda. ¿Qué va a suceder con esto? Si yo tengo dos tablas, por ejemplo, mi tabla A en unión izquierda con la tabla B, si esto fuera un inner join, me traería solamente las filas que al menos tienen una fila correspondiente de cada lado. Cuando le digo izquierda, esta es mi tabla de la izquierda. Le estoy indicando que quiero todo el contenido de esa tabla, no me importa si tiene o no relación o filas relacionadas en la otra tabla con la cual la estoy uniendo. En el ejemplo de consulta que hemos hecho, ya no ha aparecido la otra sucursal porque no tiene empleados. No tiene empleados, al parecer, asignados. Si yo quiero que me aparezca, entonces debería de aquí ponerle left. Es decir, ¿qué va a ser lo de la izquierda? Lo de la izquierda va a ser la unión de banco con sucursal. Lo va a unir, va a unir esas dos tablas. Y independientemente de que tengan empleados o no, va a mostrar esos resultados. Veámosla ahora. Aquí está, bien. Ya apareció de nuevo la sucursal 100 del Banco Bilbao Vizcaya. Y como pueden apreciar, en las columnas que pertenecen a la tabla empleado, vienen vacías. Viene nul, nul, nul. ¿A qué se debe esto? Pues seguramente a que no tenemos ningún empleado que sea de esta sucursal. Entonces, esa es la diferencia cuando hacemos un inner join y hacemos una unión izquierda. Si yo quisiera que aparecieran todas las sucursales, tengan o no empleados, no me conviene utilizar inner join. Porque inner join me va a traer solamente aquellas filas que tienen relación en las tablas que estoy uniendo. Banco y sucursal sí tienen filas correspondientes. Pero si a eso le agregamos empleado y no he colocado empleados a todas las sucursales, pues entonces no van a aparecer. Vean la diferencia. Esto mismo ocurre, por ejemplo, yo tengo más de dos bancos. Miren. Select asterisco from banco. Tengo cuatro bancos. Y si dan puesta atención, solamente nos han estado apareciendo dos, que es el Banamex y el Bilbao Vizcaya. ¿Por qué no aparece el HCBC ni el Bank of America? Pues, muy sencillo, porque no tienen sucursales. Por esa razón, si yo hago un inner join de banco con sucursal, pues no van a aparecer estas otras dos sucursales. Lo voy a volver a hacer. Inner join sucursal, donde banco.id es igual sucursal.id del banco. Como ven, solamente aparece el Banco Banamex y el Banco Visual Bilbao Vizcaya. Pero no aparece ni el HCBC ni el Bank of America. Vean ahora qué sucede. Si en lugar de inner join le digo left, es decir, izquierda. ¿Quién es la tabla de la izquierda? Banco. Me debe de traer todos los bancos, tengan o no una sucursal registrada en las respectivas tablas. Y aquí está, miren. Ya me aparece el HCBC. Como no tienen sucursal, los campos vienen vacíos, vienen en nulo o nul. Tanto del primer banco, HCBC, como el banco 2. En el caso del banco 3, como tiene dos sucursales, pues aquí está, aparece dos veces el banco Banamex, pero combinado. Es decir, aparece una vez por su sucursal 100 y una vez por su sucursal 150. Entonces, el inner join es el tipo de unión más común. Sin embargo, a veces ocupamos unión izquierda. Sobre todo, imaginen que me preguntaran cuáles son las sucursales, mejor dicho, perdón, corrijo, cuáles son los bancos que no tienen una sucursal registrada. Ese tipo de pregunta no la podría resolver con un inner join. ¿Por qué? Porque si hago inner join me va a traer los bancos que tienen sucursal. Lo que me sirve más es hacer una unión izquierda. Una unión izquierda para traer todos los bancos. Pero ahora, ¿cómo descarto? ¿Cómo nada más quedarme con, por ejemplo, HCBC y Bank of America en esa consulta? Pues es bien fácil. Si le estoy dando prioridad a la tabla de la izquierda, si quiero todos los bancos. O si quiero los bancos que no tienen sucursal. Esos bancos no van a tener información en los campos de la tabla de la derecha. Y aquí lo podemos observar. Número, dirección, gerente e ID banco son columnas de la tabla sucursal. No tienen información. Entonces, si yo quiero quedarme con las filas que no tienen ninguna fila relacionada en la tabla sucursal. Simple y sencillamente me bastaría con un where. Selecciono mi tabla sucursal y agarro cualquier columna de la otra tabla. Sin embargo, recomendaría tomar el identificador. Pero puede ser cualquiera. Y le voy a decir, is null. Es decir, está vacía. Le estoy indicando que me traiga todos los registros que al hacer la unión izquierda, el campo ID de banco, es decir, este. Este que tenemos aquí. Este vacío, este nulo. Veamos ahora. Y aquí está. Ahora sí, me aparecen solamente aquellos bancos que no tienen sucursal. Entonces, aquí tenemos el caso de la unión izquierda. La unión derecha es exactamente lo mismo, solo que, obviamente, al revés. Si yo le pongo unión derecha, me va a dar prioridad a todas las sucursales. Es decir, me va a traer todas las sucursales, tengan o no un banco asociado. Sin embargo, como he modelado que sucursal es una entidad débil, pues en esta base de datos no puedo obtener o no puedo registrar una sucursal que no tenga un banco. Entonces, de nada me serviría hacer unión izquierda, perdón, unión derecha, porque no me va a traer nada. El resultado va a ser nada. Va a ser vacío. Ahora, otra de las cosas es, otra relación que les quería hablar es la relación recursiva. Aquí podemos ver, por ejemplo, que en empleado hay una relación recursiva, empleado con empleado, en la cual esta relación recursiva, de hecho, nos lo está asombreando aquí este diseño, me dice que el campo número de empleado se está relacionando con número de jefe. Es decir, el jefe también es un empleado. ¿Cómo puedo hacer una consulta que me muestre todos mis empleados, combinación, o todos mis empleados, y aparte me indique el nombre de su jefe? Pues vamos a hacerla. Consulta con relación recursiva. Quiero que me muestre lista de empleados con el nombre de su jefe. Lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar la tabla empleado. Y esta tabla empleado, la voy a relacionar. ¿Pero con quién? Pues consigo misma, porque es una relación recursiva. Empleado se relaciona con empleado. Empleado. ¿Dónde? Solamente que aquí, en este tipo de consultas, cuando estoy ahí, implica una relación recursiva, me obliga a ponerle alias o sobrenombres, por llamarlo así, a mis tablas. De hecho, los alias también los pude haber utilizado. Los alias para las tablas los pude haber utilizado en esta consulta que acabamos de hacer. Pero aquí sería opcional. Acá sí necesito colocarles un alias. Entonces, generalmente le suelo colocar como alias una letra. Es decir, la inicial del nombre de la tabla. Para este ejemplo, y para entenderlo bien, les voy a colocar un alias completo. Un alias que me ayude a identificar. Entonces, le voy a decir empleado. Y le voy a poner, por ejemplo, trabajador. O subordinado, si alguien lo quiere llamar. Así. Y a la otra tabla le voy a poner el alias de jefe. Entonces, ahora sí. Ya voy a utilizar los alias. Ya no voy a utilizar el nombre de la tabla. Como si tuviera dos tablas, cuando en realidad no es cierto. Trabajador. A ver, no nos está apareciendo aquí. Trabajador. Trabajador. Número jefe. El número del jefe del trabajador debe de coincidir con la tabla jefe en el campo número. Es decir, este. Todos los empleados tienen un número. Y tienen un número de su jefe. Entonces, estoy diciendo que mi copia, por llamarlo así, de mi tabla trabajador, la llave foránea es número de jefe. Debe de coincidir con la tabla padre. La tabla padre sabemos que es el mismo, la misma tabla empleado. Solo que le he puesto el alias de jefe. Es como hacer dos copias de la misma tabla. Entonces, ahora sí le puedo decir del jefe. Necesito el, perdón, el empleado, el trabajador. Necesito su número. Le voy a poner un número de empleado. Necesito el nombre. Necesito su apellido. Y quiero que me muestre también el nombre del jefe. Entonces, le voy a decir jefe, nombre. Le voy a poner el alias, nombre jefe. Jefe. As. Lo voy a colocar aquí abajito. Apellidos. Jefe. Vamos a ejecutar esto. Y listo. Aquí está. Me dice que el empleado dos, que es María López, el jefe de ella es Pedro Martínez. El empleado número tres, que es Luis Gómez, tiene de jefe a María López. Es decir, al empleado dos. María. Veamos la tabla, el contenido de la tabla empleado para que vean. Select asterisco from empleado. Tengo tres empleados. Y tal vez se pregunten, ¿por qué Pedro Martínez no apareció? Y la respuesta es simple. Y la pregunta, o perdón, la respuesta es simple. Porque Pedro Martínez no tiene un jefe. Podríamos decir que Pedro Martínez es el empleado de más alta jerarquía, o el jefe, el gerente general, o el jefe principal. Él no tiene nadie a quien le reporte. Y de nueva cuenta, como estoy utilizando inner join, solamente me va a atraer a los trabajadores que tengan relación en las dos tablas. Pero, sorpresa, las dos tablas, pues es una realmente. Sigue siendo la misma tabla empleada. Es decir, esta es mi llave primaria, esta es mi llave foránea, uno. Bueno, entonces solamente me estaba trayendo a estos dos, a María y a Luis, pues son los que tienen un jefe. Si yo deseo que también aparezca él, entonces tendría que ponerle unión izquierda. Es decir, tráeme a todos los empleados trabajadores, no importa si tienen un jefe o no. Y aquí está. Ahora sí lo podemos observar. El empleado uno, Pedro Martínez, pues como no tiene un jefe, queda vacío. El empleado dos es María López, su jefe es Pedro Martínez. Es decir, el empleado uno. El empleado tres, Luis Gómez, su jefe es María López. Entonces, esto sería una manera, o mejor dicho, es la forma de la cual yo puedo unir una tabla para sacar información a partir de que se tiene una relación recursiva. Finalmente, por ejemplo, otra de las cosas que les quiero mostrar, u otro ejemplo sería, imaginen que me piden la lista de mis clientes con los datos de sus cuentas. Es decir, que aparezca el cliente uno y además me aparezcan las cuentas que él tiene. Como podemos observar aquí, hay una relación muchos a muchos entre cliente y cuenta. Y el dato que me permite identificar qué cliente tiene qué cuenta, pues es esta tabla hija o esta tabla derivada. Para poder yo hacer esa consulta, es decir, unir datos de la tabla cliente con datos de la tabla cuenta, pues tendría que agregar en la consulta a la tabla hija. Es decir, debo de seguir el caminito. Si empecé por la tabla cliente, pues entonces tengo que unirla a la tabla cliente cuenta. Y una vez que he unido esas dos, entonces unirla a la tabla cuenta. Vamos a hacerlo. Podemos empezar, bueno, en este caso voy a empezar por la tabla cliente. Y le voy a colocar un alias, para yo no voy a estar escribiendo cliente completito. Y le voy a decir unión, en unión con cliente cuenta. Y le voy a poner el alias CC. Tengo que decir cuál es la combinación de llave primaria y foránea que permiten o están haciendo esta relación. De mi tabla cliente, CC de cliente, el campo número debe ser o debe de coincidir con mi campo número de cliente en mi tabla cliente cuenta. Déjenme checar las consultas. Perdón, aquí se llama número de cliente. En cliente cuenta, en CC, se llama número de cliente. Número de cliente. Aquí ya he unido estas dos tablas. Bueno, ¿por qué no aparece nada? Al parecer no tenemos información en esta tabla. Déjenme agregarle información rápidamente. Nada más necesito ver qué clientes tengo y qué cuentas tengo. Cliente, bueno, esa no tiene nada. Mi tabla de cliente. Tengo el 100, 102 y 103. Y cuenta. 500, 501 y 502. Insert, into. Cliente cuenta. Número de cliente. Número de cliente. Y fecha de apertura. Values. Número de cliente. 100. Con 50, 501. Y le vamos a poner la fecha 12 de marzo del 2016. 16. Bueno, aquí nos está marcando un problema. Una llave foránea. Una llave foránea es nuestro problema. A ver, déjenme checar nada más. Tengo tres cuentas. La 500, 501, 502. Le estoy colocando. Ah, correcto. Primero es el número de cuenta y luego es el número de cliente. Entonces, aquí sería 501. Y acá sería cliente 100. Ah, bueno. Ya ha procedido la inserción. Me está marcando una advertencia. Y esta advertencia probablemente sea por la fecha. En ocasiones, si el formato de la fecha no es día, mes, año. Entonces, tal vez sea año, mes, día. Entonces, en este momento debería de tener yo ya un registro. Aquí está. Y efectivamente, si vemos, la fecha me la puso 0000. Voy a agregar otro registro más. Le voy a poner, por ejemplo, este... Que la cuenta 500 es del cliente 102. Y lo voy a corregir. Aquí debe de ser mes, por ejemplo, febrero. Primero de febrero del 2016. Y aquí está. Ahora sí, está mi fecha bien. Entonces, ya tengo dos filas en esta tabla. Por lo tanto... Esta consulta ya me debe de traer información. Y aquí está. El cliente con clave 100 tiene... Le corresponde la cuenta 501. Bueno, la fecha no está correcta. Y al cliente con clave 102 le corresponde la cuenta 500. Si yo quiero que en esta consulta me aparezca también el nombre o los datos de mi cliente, Pues entonces tendría que unirlo ahora. Es decir, ya uní cliente con cuenta... Perdón, cuenta con... Con cliente. Cliente con cuenta, perdón. Ya hice esto. Ahora me falta unirlo con la tabla de cuenta. Cuenta. Le voy a poner el alias Q. Porque las dos tienen la misma inicial. Donde... La tabla cuenta tiene relación no con cliente, sino con cliente cuenta. Entonces la tengo que relacionar con esta tabla. El campo en común entre ellas es el número de cuenta. De hecho, aquí lo está sombreando. El número de cuenta es el campo que hace la relación. Cliente cuenta, punto, número de cuenta, es igual a Q, la Q de cuenta, número. Hay un error aquí. Tal vez me estoy equivocando en el nombre del campo. Cuenta, cuenta, tiene número. Aquí está. Estamos bien. Ah, ya vi mi error. Puse dos veces esto. Aquí está. Entonces ahora sí ya tenemos la información que ocupo. Yo ya tengo los datos de mi cliente. Y tengo los datos de su cuenta. Entonces yo ya podría aquí... Por ejemplo, si yo deseo mostrar el número del cliente. Cliente, o C, punto, número. Número, cliente. Si yo deseo su nombre, el campo se llama nombre. Cliente, apellidos. Ahora quiero de la cuenta. De la cuenta quiero el número de la cuenta. De la cuenta necesito, supongamos, el tipo. ¿De qué tipo es? De la cuenta necesito su saldo. Y aquí está. El cliente 100, que es María Castillo, tiene la cuenta 501, que es de crédito. Tiene un saldo de 12.000. Por ejemplo, vamos a suponer que María Castillo tuviese otra cuenta. Entonces la voy a agregar aquí a 100. La voy a agregar otra cuenta. La voy a asociar con otra cuenta, porque las cuentas ya las había dado de alta. Solo que me faltó meter la información a esta tabla relacional. ¿Listo? Entonces le he agregado otra cuenta a María. Y aquí está. El cliente 100, que es María Castillo, tiene dos cuentas. La 501, que es de crédito, con un saldo de 12.000. Y la 502, que es de ahorro, con un saldo de 8.900. Y bien, pues hasta aquí hemos visto cómo puedo unir más de una tabla a través de una consulta SQL. Como les comenté, pues en la vida real, la información está dispersa en una serie de tablas. Cuando hago una consulta o cuando quiero volver a consultar, valga la redundancia, o volver a ver la información organizada, pues tengo que unir estas tablas por medio de instrucciones SQL. En este caso de la cláusula, en este caso de la cláusula InerJoin. También vimos cómo hacer o cómo utilizar en una consulta una relación recursiva. Y bueno, hemos trabajado también un poquito con un ejemplo con la unión izquierda. Recuerden que la unión izquierda le da preferencia a todo lo que esté escrito antes del left join. En ese momento eso va a ser lo de la izquierda. Y no importa si eso tiene relación o no, sino también lo va a mostrar, al menos una vez. Espero que estos tres ejemplos hayan quedado claros. Si no, de alguna manera, pues pueden por ahí contactarme y hacérmelo saber. Bien, espero verlos el día lunes y que esto les sirva de ejemplo. Saludos.